Nunca, tío, tú siempre enfermo. Estamos live, ¿no? Estamos bien, ¿no? Bueno, pues nada, bienvenidos todos un lunes más a Revival. Llevamos un fin de semana tan heavy que cuando empezamos ahora es un poco como... No sabemos ni en qué momento de la vida estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahora ya estamos todos tranquilos. Es la culpa de mi cobertura. Ahora estamos todos tranquilos. Entonces, ¿qué yo os quiero decir? Vamos a analizar todo lo que ha pasado en Portimao durante todo el fin de semana, porque ya sabéis que hemos estado haciendo programas el fin de semana, pero nunca ha estado Oscar Aro, que viene con cositas dentro. Y la Cabe venía diciendo, reservadme un minuto, que tengo que contar una cosa. Cuando él dice un minuto, me he echado a temblar, pero quiere contar algo, o sea, que tiene información por ahí. Antes de nada, Full Flap, desde el día uno en el canal. Brindis por Full Flap, muchas gracias. Full Flap, ahí estamos. Vamos, Bodegas Vilano, tenéis código descuento, en ICOBAZTV, en todas las vinos que venden, en su web. Todo en negro, que está con nosotros desde el día dos de canal. Fantástico. Esto es Carbón Premium, como está Javi, que es el dueño de la empresa aquí, lo voy a hacer bien hoy. Carbón Premium, que está en todas las parrillas de los restaurantes grandes. ¿Qué es lo que hace? Va a mandar ese carbón, el mismo que usan en restauración, a las casas en saquitos pequeños. O sea, es personalizar el carbón que usan los grandes restaurantes. ¿Cómo lo haces? Ya tenéis el link de la web donde... Es que la ha abierto... ¿Has abierto hoy la web, no? Esta mañana se ha abierto la web, así que, por favor, vamos a tumbarle la web, que esto es uno de los retos. Entrad todos a saco a comprar carbón todo en negro, que es Carbón Premium para vuestras barbacoas. Hoy está lloviendo, no hay barbacoa, pero viene la primavera y esto nos va a ir fenomenal. Y tercer anuncio que quiero hacer es Flexibike, que lo tenemos aquí detrás, del grupo Flexicar, que nos va a acompañar durante todo el año en el canal, no solo en los Revival, sino en todo el año. Ya sabéis, compra y venta de motos. Tienen dos concesionarios en Madrid, uno en la calle Toledo 139, otro en la zona norte, en San Sebastián de los Reyes, y, por supuesto, en la web flexibike.es. Y lo último que quiero deciros, antes de empezar, es que estamos ya con la venta de entradas abiertas para todo el mundo, hasta ahora han sido los miembros, han dejado poquitas, pero bueno, entrad rápido, porque hay 200 a la venta, para el Teatro de Jerez, que lo haremos el sábado del Gran Premio de Jerez. Allí iremos los tres. Óscar Aro tiene como principal misión pescar a gente en el paddock y traerla al teatro. Y ya sabéis que depende cómo va la carrera, cómo va el fin de semana. Hay veces que cierras gente y luego no puede venir. De repente se queda uno libre y dice, ostras, pero esto es un bombazo, y viene. Pero nosotros tres estaremos y tendremos dos invitados mínimo de altura. Así que nada, la web de las entradas también está en la descripción del canal y de este vídeo. Dad like al vídeo, que es muy importante, y yo creo que ya estaríamos listos para empezar. Diego Alacabe, buenas, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy, muy agotado. Agotado, ¿eh? De un fin de semana que nos deja temblando, porque es que se repite el titular del sábado. Nada está escrito. Nada está escrito. Nada está escrito. Óscar Aro, ¿cómo estás? Yo quería hacer un brindis. Venga. Para empezar. Venga, nos hemos venido. Para hacer un brindis, pero quiero que hacerlo como que cada vez que diga yo un nombre, digáis, ¡eh! Y tú toques el este. Bueno, con coreografía. Brindis, coreografía. Ah, vale. Es que ha sido un fin de semana increíble para el deporte del motor español. Venga, vámonos. Y vamos por él. Jorge Martín. ¡Eh! Carlos Sainz. ¡Eh! Álvaro Bautista. ¡Eh! Jorge Prado. ¡Eh! Tony Bou. ¡Eh! Arón Canet. ¡Eh! Daniela Guillén. ¡Eh! Dani Holgado. ¡Eh! Te estoy esperando que te vas a dejar uno. Adrián Huertas. ¡Eh! Íñigo Iglesias. ¡Eh! Y espera que no me lo dejo, que le tengo aquí, que me han regañado por dejarlo. A ver. El señor que ha hecho en la indie... ¡Alex Palou! ¡Eh! 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 ¡Vamos! En la historia del deporte de este país nunca hemos ganado tantos deportes internacionales. Perdón, perdón, perdón. ¿Has dicho Carlos Sainz? Sí, sí. ¿Ah, lo has dicho? ¿Carlos Sainz lo has dicho? Sí, el primero. Venga, doble por Carlos Sainz. Doble por Carlos Sainz. Que es el Fórmula 1. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Fin de semana de la historia del deporte español motor. En el motor. Por favor, señores políticos, aprended de nuestros deportistas. Estáis años luz. Pero por los políticos estamos brindando. No, que aprendan de ellos. Ah, vale, vale. Que aprendan. Además, de un periodista que es la bomba, que también... No, y seguro que igual nos hemos dejado alguno que por ahí... Bueno, ¿qué ha pasado en el GP? Pero es todo mundial. Pues no hemos hecho final de milagro. Empatados a puntos con Canadá. Es Winchy. Pero eso no es motor, eso. Bueno, eso es Fórmula 1 del mar. Es Winchy, que es un periodista que es la bomba, que es el que ha hecho la recopilación. Swing, swing, swing. ¿Tú me conoces? Es que en el banco me mandaron una foto. Coño, Nacho González. Nacho González, que es colaborador de motociclismo. Ah, Nacho González, que es colaborador de motociclismo. Al periodista, que es el que ha hecho el trabajo. Así que Nacho... Nacho González, de motociclismo. Swing, un abrazo a Cotío. Perdona por haberlo puesto sin tu nombre. Por supuesto, vamos a hablar de todo lo que ha pasado. Pero vamos a empezar por quitarnos del medio la nube. La nube del contacto de Bañaya con Márquez. Empezamos por ahí. Luego vamos a hablar de Martín. Luego vamos a hablar de Acosta. Luego vamos a hablar de Bastianini. De todos. Brindaremos. Brindaremos. Pero vamos a quitarnos la nube de ese encontronazo que acabó con un cero en la carrera larga. Que luego también hablaremos de la sprint race. Diego. Muy rápido. Falta una camiseta. Deporte de contacto. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Deporte de contacto. No has traído tu camiseta. Deporte de contacto. Deporte de contacto. Se nos ha olvidado. Que ahora no se sanciona. ¿En qué momento? Que ahora ya cuenta como sanción el cero. Lo que siempre pedía Marc. Y una pregunta muy rápida. ¿Qué estaríamos diciendo? ¿Qué estaríamos haciendo si la moto que va por dentro es la azul? Madre mía. Si es Marc el que tira al otro. Vale. Necesito, Óscar Aro, una descripción de la acción. Que todos hemos visto. Todos la tenemos muy tal. Pero ¿cómo lo viste tú? ¿Y qué es lo que piensas? Bueno, la verdad es que yo lo que vi en directo, que es cuando más caliente estás y cuando ves ahí, yo veo que de repente, Peco, se ve sorpasado por un Pedro Acosta que viene fuertísimo, esto tío te humilla. Siempre que te adelanta un piloto te humilla. Y de repente ve que Márquez le ataca. Márquez hace bien su trabajo porque es atacar y Peco hace bien su trabajo que es defender la posición. ¿Qué decir? Estos son carreras de motos. Para mí es un lance de carrera. No quiero darle más importancia. Lance-trance. 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 Sí que es verdad que si por alguien podía haberlo evitado, desde mi punto de vista, es Peco Vagenaya. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas largo, le pasas, el otro se va largo. Sabes que tienes la siguiente curva, si aguantas un poco y coges frenos y no haces la trayectoria que hizo Peco y tiró a Marc, esperas un poquito porque sabes que luego, como va más largo, si tú pones la moto recta a la que le devuelves la pasada, le ganas la posición. Es muy fácil ganar la posición. Lo que pasa es que Peco, yo creo que ahí estaba muy caliente, entró muy rápido porque luego Marc dijo que había visto la telemetría de Ducati y se veía que, bueno, pues que se quitaba la culpa a Marc. No quiere echar la culpa a Peco, pero viendo la telemetría de Ducati, se quita la culpa a Marc. Sí que es verdad que el único que puede ver la posición de otro es Peco. Tú cuando en la posición de Marc tú has ido largo y estás mirando la siguiente curva, tú no sabes dónde está Peco, no sabes si se ha quedado atrás, si le tienes el interior, no lo ves. Si me hago Peco está viendo en todo momento dónde está Marc porque está delante suyo. Tenía que haber quitado un poquito de gas, dejarle que Marc hubiese ido largo y haber puesto la moto en paralelo y haberle ganado la posición en la otra, que es lo que se suele hacer. Pero obviamente eso se ve muy bien desde aquí sentado, ahí en el calentón. Lo has explicado igual que Paul Espargaró. Claro, claro, es que no hay otra explicación para mi gusto. Pero también te digo la verdad, nunca he ido en una MotoGP a 300€, pero si Paul Espargaró lo explica así, y Jorge Lorenzo también lo explica así, que son ex-pilotos y uno de ellos todavía en activo, yo creo que es blanco y en la cara. O sea, y en botella. Entonces creo que queda muy claro que es así, ¿sabes? Que es así. Ahora, tampoco podemos pedir y decir y quejarnos de que las carreras de motos se están volviendo como la Fórmula 1, más entrenecitos y más aburridas, y que luego hay estas cosas y salga fuego. O sea, es que tiene que haber estas cosas. Estos son carreras de motos, esto es lo que necesitamos. Y parece mentira que ha tenido que venir un chaval de Murcia a poner las pilas a los demás que se han acostumbrado, entre comillas, a hacer esas posiciones, entre comillas, cómodas, que no se puede adelantar, que no se puede meter la moto, y llega este chaval, que es la segunda carrera en su vida deportiva, en MotoGP, y os ha metido la moto a todos y ha hecho tercero. Quiere decirse, que no nos tenemos que quejar porque haya estos lances de carrera, porque tiene que haberlos. Entonces, ¿que se puede haber evitado? Sí. La penalización, para los dos, se las llevan a casa, que son dos ceros, que es lo peor que te puede pasar. Ese es mi punto de vista. Vale. Dos cosas. Cuando sucede este trance en directo, y tú estás adelantándolo en tu directo aquí con Wisdom Boy, y ya quieres comerte los cascos, cuando ya ves que, porque dices, en las cinco, ojo a las cinco, ojo a las cinco, y en las cinco es donde viene el trance de carrera. Hay un contraplano que pasa siempre, realización de la tele de toda la vida, que es al Vox, pero enchufan al Lenovo, no enchufan a Gressini. En el Lenovo, la expresión de toda la gente, la gente la puede ver perfectamente en las redes sociales de la zona, la expresión no es en contra de nadie, sino de, ¿qué estamos haciendo? Sí. ¿Vale? Porque todo el mundo está leyendo ahí, y luego lo han podido leer en la telemetría, ojo, Mar, también, que Peco va por lo menos 20, 30 kilómetros más rápido en esa entrada. Y la segunda cosa, el sábado, tú dijiste una cosa que yo te compré a medias, y Lluís no te quería comprar. Y es la prueba del calcetín de lo de ayer. A este tío, a Peco, y yo creía que había madurado lo suficiente, que ya que había crecido lo suficiente como para estar al margen de todas estas cosas, le ha entrado el demonio, de Mark Márquez, que decías el sábado, y además el pequeño demonio también, le ha entrado a Mike Robin en la cabeza. Porque el demonio pequeño también se llama Pedro Acosta, al que también le intenta devolver, ¿eh? Sí, pero que a Pedro Acosta no tiene nada que criticarle, quiere decir, Peco, ni a Mark, ha querido tener y mantener el título de piloto preferido en Ducati, obviamente, tiene un tío que llevaba dos títulos ganados, que estaba primero en el Mundial, y a Peco, yo, por la gente que conozco en Ducati, no le ha hecho ninguna gracia que viniese Mark Márquez a Ducati. Y la frase, os lo había dicho, que esto pasaría, ha sonado en el voz de Ducati. Claro. Os lo he dicho, que esto iba a pasar. No puedo decir quién lo ha dicho, porque me ha dicho, tío, pasa esto, y no se puede decir, ayer hice la televisión italiana, y estaba en la mañana, tío, dinos quién ha dicho, no se puede decir quién ha dicho esa frase. Me han dicho dos nombres, y digo, pues por ahí van los tiros, es lógico. Entonces, sabíamos que había un chabati que defendía un poco todo, y sabemos que hay el director deportivo de Ducati, que defiende los colegios de Ducati, y que en su día había dicho que Mark Márquez no era una figura pensable para Ducati. Al final, llega Ducati, va a pasar algo, va a pasar, y ha pasado. Y la frase ha sido, os dije que esto iba a pasar. Os dije que esto iba a pasar. En Ducati. Pero no, es que esto no está terminado. Es que me parece que lo tendrían que poner en Borgo Panigale, como un neón de Flexibike, pero os dije que esto iba a pasar. Es que está definido. Comisetas, comisetas como la de Alonso y Spasselanyu. ¿Quién ha dicho la frase? sí, sí. Porque ha podido ser un mecánico, ha podido ser un técnico, un ingeniero, un jefe de mecánicos de Peco que lo defiende, un, ¿sabes? Puede ser cualquiera. Pero esa frase existió. tío, qué razón teníais con que iba a pasar eso. Digo, tío, es que es lógico. Vale. Si yo fuese un miembro de equipo de Peco, a mí me hubiera salido del corazón. Os lo dije que este tío, y no es culpa de Marc. Pero ha tenido, ha pasado con una carga mayor de responsabilidad por parte de Peco que de Marc. Porque más o menos lo que estaba haciendo era competir. Bastante más. Yo voy a decir una cosa ahora, que en redes me podéis matar si queréis, y en el chat me podéis matar. Porque tampoco he pilotado motos, ni he competido en motos, ni tal. Pero, si Peco, o sea, a mí, quiero que se me entienda lo que voy a decir. A mí me gusta que Peco haya abierto gas en esa acción. Porque ya le he hecho X a este es un piloto blandito. No, no. Este tío, si le tocas así, ¡Bum! Te la va a soltar. Y ¡Pam! Y a la siguiente. Deporte de contacto. Entonces, a mí, personalmente, pero no quiero que el me gusta que haya abierto gas, quiero que se entienda bien. Reconozco, en su valía de orgullo, ese abrir gas a Peco. Se lo reconozco. Pregunta populista. Se lo reconozco. Ventajista. O sea, perdona, perdona. Jorge Martín el sábado, ¿se ha chanto? No, no. Jorge Martín fue inteligente. Es que no tiene... O sea, se riñe con la inteligencia esto, ¿eh? Porque esto es una... Digamos, una acción emocional que te la tiene que tapar la inteligencia. Es decir, lo que ha dicho Oscar, no, no, déjale, le pones la moto aquí, le pasas luego, inteligencia a tope, soy campeón del mundo, no entro en esta batalla. Pero hay un momento en la vida que igual tienes que decir pum, un pam. Y en la segunda carrera del año a mí me parece bien que lo haya hecho. Me parece bien. Todo esto se ha dicho que Peco seguramente no lo hace intencionadamente, pero que haya dejado soltar esa emoción es porque tiene a Mark en la cabeza y se la ha devuelto. Hombre. Se la ha devuelto, esto es así. Pero tío, a mí me ponen en código humano con este chaval. ¿Me entiendes? Es Senna contra Len Prost en Japón. Me quitas, me pones en el lado sucio de la poli, ni tú ni yo, se acabó la puta Fórmula 1. Se acabó, tío. Y hay veces que hay que hacer eso. Suena risky business lo que estás diciendo. A veces hay que decir pero qué coño. Vale. Pero yo no creo que sea Peco Varnaya no es un piloto blandengue ni mucho menos. De hecho, el sábado anterior, el domingo anterior, la carrera que ganó el domingo en Qatar fue de cojones. Sí, sí, sí. Fue valiente porque el tío salió blandito el sábado, no blandito, salió confiado el sábado en la sprint y hizo Jorge Martín así pum, pum y el domingo dijo ahora no, tío. Ahora me toca a mí. Entonces, ya sacó pecho. A mí Peco, tío, no me parece nada blando. Me parece un tío súper inteligente, pilotazo, calculator, porque es un tío que salga la calculadora y es un tío más que cuando tiene que sacar pecho lo saca. Para mí fue una equivocación porque dices tú está guay que lo haya hecho. Y que daban vueltas. Y que daban vueltas. Sí, que daban muchas vueltas. Y en segunda carrera queda mucho campeonato, perder muchos puntos ahora 20 o 15 o 20 puntos no es una tragedia. Pero para mí es un punto de debilidad. ¿Por qué? Porque ahora Marc ya sabe que está acojonado. Porque con otro pinto no lo hubiera hecho, lo ha hecho con Marc. Bueno. se ha sacado de pecho con Marc pero Marc ha dicho ya, 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 ya sabes que como el amigo pues ahora, ¿sabes lo que te digo? Y Marc es un tío que cuando le huele sangre cuidado. Cuidado. ¿Sabes? En motocross, por ejemplo, cuando estás en motocross tú nunca debes de hacerte el blando. O sea, no debes de enseñar tus cartas. Sí. Porque te meten, porque te meten. Entonces, no tienes que enseñar tus cartas. Peco ha enseñado las cartas a Marc. Ha dicho que ya sabes lo que te digo. Psicológicamente se ha ablandado aunque lo haya tirado aunque lo haya sacado pecho pero ¿por qué a Marc? Ha demostrado una flaqueza. También tengo una cosa. La única moto que ha funcionado en 2023 desde que hemos arrancado es la de Marc. ¿Dónde están todas en 2023? ¿Dónde está BCQ? ¿Dónde están? Todas. ¿Dónde están todas? La única moto que es capaz de llevar Marc a ese nivel de la 2023 es Marc. Las demás no están en ninguna. Y eso les acojona a los otros porque los otros van todas con la 2024. y la primera Ducati que ganó el sábado la primera Ducati que entró en meta fue la de Mark Marker de 2023. Y esto es lo que le está jodiendo a Peco. Este tío con armas inferiores me está metiendo. A Jorge y a Franco que ya ha desertado pero bueno. Una pregunta. ¿Tenéis constancia de que Marc esté poniendo la Ducati a su estilo y no él yendo al estilo Ducati? Es decir en las curvas a izquierda es el que mejor gira puede estar modificando cosas que hagan que la Ducati sea más para él o el chaval está 100% con Ducati o puede estar en un híbrido. Yo lo que veo es un híbrido. ¿Sabes? Y Marc lo dijo el otro día y dijo tío me está costando acostumbrarme le cojo el rollo pero cuando entro en attack se me olvida y me sale el rollo de la Honda la Honda es una moto que la tienes que frenar muy dentro es una moto que llamamos stop and go las curvas de cero que llegas con la moto hasta dentro frenas muy dentro abres el oedas para que gire porque tenía mucho tenemos mucha falta de grip entonces tenemos que girar así con la moto entonces cuando Marc está en situación ADN más que inteligencia ADN le sale eso y vuelve un poco a pilotar como una Honda y él mismo lo dice me tengo que acostumbrar a esto yo sé que he visto a Marc mucho más contento y mucho más piloto más parecido a la Honda en el sentido ya le ves más fluido más fluido antes Marc iba duro encima la moto todavía le ves duro y ahora le veo bastante más fluido y eso tiene que ver con que haya puesto les haya dicho oye no a mí la moto me gusta así hice haciéndomela así o que le ha cogido el rollo a la Ducati no le está cogiendo el rollo a la Ducati seguro vale vale bueno pues resuelto el primer caso sus señorías algo más que decir que lo diga ahora o que calle para siempre no de este caso ya está ya está pero cerramos aquí pero no está cerrado el reparto claro o sea lo que ha metido lo que ha metido es en términos Jaime Algersuari vamos a ir viendo declaraciones a lo largo de todas estas semanas y esto llega vivo a Austin lo querrán matar en Austin pero a ver si lo matan bien el melón dulce en términos Algersuari ya entra la pimienta total y ya en Ducati no hay paz en la frase de sabíamos que esto iba a pasar boom segunda carrera pam además ha coincido con lo de la telemetría abierta para todos es que ya Marc ha visto y lo ha dicho viendo la telemetría lo menos que puede decir es que ha pecado de optimista entonces de aquí a que nos digan exactamente como más rápido de lo que se debe ir en esa curva quedan 48 horas si que es verdad que ahora tío en Ducati están las cosas hay tensión hombre Paolo que es bastante amigo mío el dueño de Pramac Paolo tío está está tenso también porque se dice se dice que el año que viene Ducati oficial solamente le va a dar una Ducati oficial a Pramac entonces si le das solamente una Ducati oficial a Pramac ¿dónde va la otra Ducati? es posible que vaya a Gresini con un proyecto de un pilotazo es posible entonces Paolo yo creo que tiene que estar esto es invención mía creo que Paolo tiene que estar bastante enfadado porque primero cuando pudo luchar por tener a Marc Márquez no le dejaron entre comillas Ducati tener a Marc Márquez porque no era un proyecto Ducati luego resulta que llega a Marc Márquez y se va a Gresini luego tiene un piloto como es Jorge Martín que lo hacen enfadar y en vez de llevarlo al equipo oficial lo dejan ahí y el tío antes de que empiece el campeonato ya anuncia que se pira de Pramac entonces yo creo que y le meten a Franco Morbidelli y le meten a Franco Morbidelli que es un chaval que con todo mi respeto ha sido un gran pilotazo pero ahora por lo que sea no está entonces le han desmontado un poco el equipo a Paolo y ahí estaba la noticia también está hablando con KTM Paolo Paolo Campinotti o sea Pramac claro Pramac para meter KTM que te lo adelanté un poquito así el sábado y que es así que sí que su es jefe lo que pasa que la figura de Marc ahora te hago la pregunta John Follett gracias que además el superchat lo hacemos al final pero bueno eres miembro y has tirado su pregunta pues la hacemos ahora pero que lo que decía es que la figura de Marc ha metido lo que decíamos el año pasado de KTM que hay tres pilotos y dos motos oficiales solo a Ducati que hay dos motos y tres pilotos luchando por la de Bastianini que son Martín Acosta y Márquez no no Bastianini de compañero de PECO Bastianini perdón Bastianini Martín y Márquez y Márquez seguramente está ya Acosta más dejó mirando sí y Márquez seguramente está mirando ya otra vez a Austria desde hace tiempo pero aquí hay una cosa más que los pilotos que es lo mediático la silly season de los pilotos es la pedazo de silly season que hay de despachos de propietarios de equipos de un lucho que según Oscar sería casi imposible que se moviera de onda pero que le van a llover ofertas porque este es el año que se libera de onda y lo que ha hecho onda este fin de semana es para cerrar el chiringuito entonces claro porque tú dices no es que Aprilia Aprilia no se puede estar ganando una sprint y luego que se te rompa una caja de cambios cuando vas segundo eso en Tokio un japonés haría así vale ¿qué prefieres? ¿estar como Honda? o sea ¿tú qué prefieres? ¿tú que estás ahí? ¿tú como team manager? ¿tú prefieres estar como Aprilia? ese es el gran problema que hablamos el otro día del control de calidad que tiene Honda y que tiene Yamaha que es muy exhaustivo es muy fuerte el control de calidad que hace que estas cosas no pasen pero claro tampoco te subas al carro de lo ya que tiene las molas os tiro una de despachos de equipos muy bestia muy bestia y Ducati puede salir vapuleada de esta historia os tiro una pregunta de John Follett y cerramos una vapuleada de sonando muy rápido de quedarse con la mitad de motos para el año que viene hombre lo que Carmelo quiere son cuatro motos por fábrica por fábrica por fábrica John Follett dice ¿no os parece muy vergonzoso que Peco salió riéndose tras hablar con los comisarios como si fuera su cortijo cuando desde el segundo uno sabía que la lió? con esta pregunta cerramos tema ya Baña y a Márquez vergonzoso no me parece que es una bueno vergonzoso te puede parecer a mí me parece que es un poco esa jugada de decir bueno que refrenda lo que yo digo si la moto azul hubiera ido por dentro y 20 kilómetros más rápida es decir si Márquez hubiera hecho lo de Peco y además en Portimao con los antecedentes del año pasado dirección de carrera te aseguro que le hubiera puesto una lola penalti a Marc para Austin vamos me juego media botella de full flap si ya te lo he decidido la otra la otra la que queda y un saco de todo negro vale vale bueno ok hablemos del que ha ganado la carrera Jorge Martín grande Jorge enorme enorme yo ayer recibí un mensaje que decía os habéis os estáis olvidando de que este chico se rompió nueve huesos en este circuito hace dos años que estuvo a punto de dejarlo todo de dolor y que ha ganado aquí y se pone líder del mundial aquí o sea que doble yo no me olvido y lo ha dicho él y un brindis por Jorge Martín totalmente vamos que además es verdad que somos muy injustos porque teníamos que estar abriendo las webs y todo ahora yo lo he abierto hoy hoy con Jorge Martín hoy hay un programa hoy hay un programa hoy ha habido un programa de deportes de Madrid de una radio de una radio generalista no voy a decir cuál que han dicho gran en el bloque madrileño verdad en la radio local gran fin de semana para el deporte del motor madrileño yo así llegué a Carlos Sainz Carlos Sainz Carlos Sainz Jorge Martín es de San Sebastián de los Reyes que yo sepa y simplemente se les ha olvidado o sea que bueno yo creo que los teníamos que ver así el teníamos que ver así el teníamos que ver así lo que ha pasado este fin de semana en el mundo de deporte es para abrir los tenediarios ni guerra de Gafan y Rusia ni la madre que los parió Antena 3 ya abre con esto que con ella las carreras en aviento de MotoGP se queda con los resumenes y con los grandes premios en aviento bueno Jorge Martín para mí lo que ha demostrado es que lo que dijo Gino Borsoy que ya o Fonsi ya ha aprendido que no hace falta ganar las carreras con 4 segundos que con ir controlando tu 1.0 0.9 0.8 puedes ganar y te llevas a la saca los 25 puntos carrerón no sé para mí hizo una carrera perfecta lo que pasa que luego ha tenido entre comillas también la mala suerte de que Acosta ha hecho podio y de que los otros dos se han ido a la grava pero ponedme en valor la carrera de Jorge Martín me parece el fin de semana perfecto porque tú fíjate la mala suerte que tuvo que no le funcionó el Stade Weiss en la salida y hizo las dos las tres primeras curvas de la carrera del sprint con la moto bajada atrás por eso el chaval salió tan mal y le costó tirar para adelante entonces te llegas a la carrera diciendo te va a llamar la leche ayer tal y el tío aún así a mí me ha demostrado Jorge que tiene una interesa psicológica increíble que además el chaval dice al público esto es parte del éxito del trabajo que hago con mi psicólogo ole por Jorge Martín porque esa gente normalmente a la gente le cuesta decir que tiene un apoyo psicológico por parte de un psicólogo y es un músculo más que hay que trabajar entonces ole por Jorge Martín por cómo ha hecho todo mucha personalidad en contarlo y además te digo el trabajazo que hizo después del marrón de Australia que más o menos perdió el chaval en el mundial allí y luego cómo se sobrepuso en Malasia y cómo llegó a Valencia de fuerte y cómo luchó hasta el último momento dice mucho de Jorge Martín del talentazo no solo como piloto sino como ser humano tiene una fortaleza increíble viajando a Portimao en el avión este privado que se alquilan los de Valera les sacaron una foto leyéndose el libro de Albert Espinosa El mundo amarillo que lo cazó al vuelo al Gersuari y tengo la captura del Gersuari que es un libro de autoayuda de superación porque el autor sufrió cáncer y pérdida de una pierna y habla de afrontar el miedo a la muerte de la confianza en uno mismo de cómo descubrir los amarillos y vencerlos o sea que el tío está constantemente trabajando aquí Martín Martín que ya no sé si esto es deliberado o no o sea porque te saca una foto con el libro abierto que se ve el título y que lo puedes intuir también ha sacado en el camino de vuelta a Albert Valera como estudiando y en una de las páginas hay como un córner algo de fútbol o sea que no sé en qué movida estarán pero estas fotos se hacen con intención siempre siempre acuérdate de la zapatilla naranja esa foto está guardada y la sacaremos y saldrá en Amazon saldrá saldrá en el Olin que haga Mar Márquez a todo el hilo de lo que está haciendo a nivel de Coco que ya sabéis que mi saludo es Gas y Cabeza que por cierto su club de fans heredando lo de Mar Márquez ya dice también lo de Cabeza y Gas para mí hay un detalle importantísimo que es en el Carricoche que es la charla que tú estás diciendo que les meten apretados ahí como latas en sardina para llevarles del podio del Esprina sardinas en lata sí, sí, sí exacto en la iglesia tratas en sardina no te rías que te ha dicho una muy buena también esa la he hecho apuesta esa se ha apuesta esa se ha apuesta es verdad que la corrigieras vale, vale pero hay una cosa muy buena muy buena lo comentamos el sábado que es que está Maverick que es una cuestión de mi hija viéndolo mi hija que está ya mayor ya perdió la oficina en la moto y dice ¿qué le pasa al autista de Maverick que no habla con estos dos? y es que estaba el tío así como está descolgado y nadie le decía no, no simplemente pero Jorge que iba en medio agarra a Marc sabe que lleva una Ducati y empieza a a chatear con él de buen rollo es decir tío, qué cabrón eres como cada vez bajas antes el device que yo te llevo que la sé qué y que ha visto ahora mismo tiene un escenario perfecto a largo plazo teniendo por largo plazo la temporada Jorge Jorge ahora están a hostias ahora están a hostias estos dos tiene que hacer su trabajo ahora yo le doy cera a uno y espalda al otro y mientras tanto pum y le voy dando cariño el trabajo de Jorge ahora es darles cariño y que se sigan pegando y que se peguen ellos y río revuelto ganancias de pescadores él solo se tiene que preocupar de Bastianini ahora en realidad exacto pero ya está en una guerra los otros dos sí, sí, sí Borgo Panigan está en su otra guerra y todos y todos de Pedro Acosta pero yo creo yo creo que si tenemos que elegir yo por lo menos de calidad de piloto entre Bastianini y Jorge Martín ahora mismo creo que Jorge está en otra liga hombre totalmente a mí lo único sí, tío pero no es no, todavía no todavía no es un tío que joder, rapidísimo el Nia Bastianini es un proyecto que quería Livio Supo para HRC desde que le trincó en Moto3 porque sabía el talento que tiene el Nia tiene un talento increíble lo que pasa es que viene de unos tropiezos y no lo tiene encarado es que Jorge tiene muy por la mano la moto muy por la mano y la moto y el coco bueno pues nada bien Jorge Martín bien hablamos de bueno Bastianini es que hizo segundo pero tampoco hay mucho que comentar de Bastianini más que hizo un podio muy meritorio está haciendo su trabajo si trabajáis a un programa os va a costar buena salida buena salida cero adelantamientos ningún error boom segundo ya está que esto muchas veces en MotoGP es esto buena salida ningún error estás delante en primera fila estás en podio pero desde Dani Pedrosa que siempre fue su plan A señor Pedro Acosta el coco quiero podemos brindar por Wisdom Boys que es un brindis mío personal que te has quedado que tengo que tengo que tengo que tengo bueno voy diciendo pero yo no y no me puedo servir yo solo estoy 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 narrando las carreras del domingo y me traigo a Wisdom Boys que es un chaval que siempre controla los números y ayer os voy a contar esto ayer metí en un programa de inteligencia artificial para que me hiciera cortes y clips y me sacó muchos de Wisdom Boys y me di cuenta porque en el directo no te das cuenta que el tío clava situaciones que luego pasan pero muchas pero muchas así que yo brindo por Wisdom Boys mi querido Pastrana Paper que es Wisdom Peaks en Twitter le podéis seguir todos porque me parece un mega crack un mega crack y una de las cosas que dijo que yo decía no te tires tanto a la piscina que se quedará sin neumático yo por dentro pensando ¿no? y decía Acosta va a estar insistiendo va a estar hasta que lo adelante una y otra vez una y otra vez lo va a atacar incesantemente van a ser ataques incesantes yo decía el chaval le va a pasar lo de Qatar se va a ir para atrás y no le pasó para mí lo de Acosta voy a beber luego por el brindis pero para mí lo de Acosta es darle la vuelta al calcetín a una cosa que ya teníamos interiorizada si te la vas jugando mucho destrozas el neumático si estás mucho tiempo detrás de otra moto sobrecalientas el neumático tronco a él no se le sobrecalienta eso es lo que digo a él no se le desgasta él ha sacado una variable que se llama depende porque a lo mejor si lo hago yo a mí no me pasa la madre que me ha pasado Ángel Nieto es el nuevo Ángel Nieto no es ni Rosy ni Márquez es Ángel Nieto tiene ese coco va a la suya lo que le dijo Ángel Nieto a Jaime Alguersual y ahora que lo has nombrado en una comida de Repsol lo cuento porque ya lo ha contado él porque ya lo contaba cuando estaba en el hospital IT de Repsol que estaba Ginés vivo con Ginés que nos poníamos allí ¿qué le decía? director de revista y hablando 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 al Gersual y de cuando hubo una vez que le ganó de cuando era piloto y Ángel que era la época de televisión española todavía estaba como y dice ¿sabes lo que te pasaba a ti? Jaime ¿sabes lo que te pasaba a ti conmigo? que estaba demasiado pendiente de mí y me parece la definición absoluta ¿qué le puede pasar a Peco este año que se ponga a estar pendiente de otros rivales? Pedro no está pendiente de nadie aunque diga no, yo estoy a superar a Linder no, no está a él a él la posición de Pedro es muy cómoda aparte es la más cómoda de todos se puede permitir fallar exacto se puede permitir que hagas la cagada entre comillas de la carrera de Qatar y seas un héroe exacto entonces si se la llega a jugar aquí y le vuelve a salir mal es otro héroe exacto eso no se lo puede permitir Peco ni Marc ni Bastianini todavía lleva tiene comodines ni Jorge Martín todavía tiene comodines y todavía se puede llevar puesto a alguien pero entonces además luego es un tío tan natural tan campechano que siempre cae bien que dice las cosas como son entonces la lectura es ¿por qué este hace carreras no train? y los demás hacen train ¿sabes? es lo que digo yo este dinero de atrás se la va jugando ahora hay las motos en el display en el MotoGP llevan una especie de contador que te va diciendo cuántas vueltas puedes apretar al neumático delantero o sea tú sabes que no puedes sobrepasar la temperatura o la presión creo que es el 60% de la carrera entonces va haciendo el cálculo de las vueltas te va diciendo cuántas vueltas entonces los pilotos ¿qué hacen? esperan unos dicen bueno pues prefiero atacar ahora y me jodo el 60% y me posiciono o hay otros que dicen me engancho al trenecito y en las últimas vueltas tiro eso es lo que están haciendo están controlando las gomas yo creo que este claro ni tiene ese 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 conteo en el display no tiene ni display le ponen cincs americano en el display porque el tío va a la suya yo pensaba que le iban a sacar un penalti cuando hubiese terminado la carrera porque pensaba que había calentado mucho el neumático porque había sido tan agresivo pero el tío o sea que había tenido las presiones mal claro vale 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 creo que le iban a poner un penalti lo que pasa es que el tío es tan decisivo adelantando que no da tiempo o sea adelanta y busca un hueco ¿para qué? para enfriar el neumático adelanta hachazo boom no marea porque cuando tú subes la temperatura del neumático y obviamente la presión es cuando mareas mucho tiempo detrás este tío marea poco este tío ya les mete un hachazo se coloca enfría el neumático así no estuvo en batalla con Miller y con Binder bastante tiempo estuvo en batalla con Peco mucho tiempo pero a lo mejor luego no lo vemos es que yo no lo vi por a lo mejor luego en las rectas el tío es listo se sale del rebufo enfría el neumático ¿sabes? el tío es listo te voy a hacer una pregunta es muy angelico cuidado que Jorge Lorenzo se ha mojado de hecho yo pongo a este tío de ganador angelico ah sí 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 lo dijo así y yo pensé para mis adentros con permiso de Dani Pedrosa que es que este año corren geles otra vez estaría bonito que fuese justo jugando arriba Dani y Acosta y Acosta vamos a buscar una explicación a esto de Acosta él que ha entrenado siempre con una moto pesada con la moto con la mil en circuito pequeño moviendo mucho peso y tal y cual y que él ahora mismo dice en la sprint me encuentro incómodo porque me pesa poco la moto tengo el depósito pequeño me mola la moto de depósito grande y carrera larga vale puede ser que si el rango del neumático cuando está sobrecalentado que lo pierden los pilotos él lo tenga todavía un poquito más adelantado que el resto es decir o más retrasado que el resto que cuando uno un piloto normal voy a decir pierde él todavía tenga margen porque si no no lo entiendo o la manera de frenar a lo mejor no mete tanto en crisis el neumático delantero frenando a lo mejor frena de otra manera la verdad es que la pasada que le mete a Mark en la uno es escúchame es que no sabes cómo se llega allí es que no sabéis cómo se llega es que es bajada es que la tele apenas se aprecia es que cuando cuando llegas allí da miedo hay un plano que da miedo que es el plano desde atrás de esa curva ese es el que da miedo que va la moto aplastada los tíos sacando la pierna que es donde falló Peco porque se fue largo que es muy fácil irte largo porque hay un momento que ya dices no entro pum me piro pero lo de Acosta tío o sea necesitamos una explicación de corre esa moto es que es la oficial le metió casi 6 segundos a Binder en carrera yo tengo la explicación clarísima eso es brutal y la defenderé hasta el final de los tiempos cabeza vamos a ver si es que es lo único que tienen distinto los elegidos es lo único tú les abres hay un corazón hay dos pulmones hay un hígado hay dos riñones es decir imagínate que abres a Mar Marquez y te sale ahí una cosa verde marciano evidentemente no sale todo lo demás ahora aquí hay otras cosas y tú que has criado a tanto niño piloto es que se ve no se ve cuando coges un chato con talento se ve por ejemplo tú que has estado con Stoner si te hubiera tocado estar con Pedro Acosta ahí que haces flipar solamente o intentas guiarte es que disfrutas cuando tienes un piloto tú disfrutarías trabajando con él claro que yo digo que tú disfrutas cuando tienes un piloto de esos disfrutas porque sale todo tan fácil son muy currantes porque Mark es un tío que te llega a agotar de lo trabajador que es pues es muy trabajador Acosta es un tío que trabaja en kart y tal pero yo creo ya hablaré con su jefe mecánico que me veo bien con él pero no creo que sea tan trabajador como Mark a la hora de trabajar en la pista pero es que son tíos que tienen esa naturaleza es como Kessie Kessie tío ese sí que era vago Kessie sí que no trabajaba cero cero trabajado cero Kessie pasaba por dentro de un gimnasio y le salían granos o sea era cero trabajador cero me acuerdo que le dejamos una bici de carrera en Mónaco para entrenar y ahí estaba la bici de carrera que la dio con la cadena llegó tarde a Qatar llegó tarde a Qatar y no quiso ni ver el circuito con Carmelo en América en Laguna Seca en Laguna Seca fue en Laguna Seca estamos allí y llegó porque en Laguna Seca solamente corríamos MotoGP no corría ni 125 ni 2,5 entonces el año que viene con otros a MotoGP pues tío la primera vez que se subió una MotoGP en Laguna Seca entonces vino Carmelo el jueves y estábamos allí haciendo las motos yo estoy sentado con él ahí en el bosa ahí riéndonos y tal y vino Carmelo el hombre pues porque Carmelo le tenía mucho cariño a Kessie y le dijo Kessie ve no estaba permitido dar vueltas en vehículos en los circuitos en América y Carmelo le dijo súbete al coche venga le damos una vuelta y ves la pista y le dijo a Carmelo al jefe no te preocupes en la carrera es el domingo y te flipaba y le dijo tío Carmelo estás aquí por él con el serie 7 con el serie 7 de BMW y Carmelo no te preocupes ya saldré mañana y la veré en la moto y salió hizo primero en la primera vez que llegó a Laguna Seca hizo primero y luego hizo segundo y en la carrera no sé si hicimos segundo o tercero o sea son gente que tiene ese talento que disfrutas currando con ellos en Qatar hizo la pole en Qatar hizo la pole pero son pilotos que disfrutas con ellos porque tienen ese talento natural o sea currar con el tiburón este te tienes que mear de risa porque encima ¿cómo ha ido históricamente KTM en Austin? bueno ganó en Austin perdón porque esa es la la piedra de toques lo voy a buscar no nos lo cuentan en el chat nos lo cuentan en el chat ¿qué ha hecho KTM? para mí poco que yo recuerde poco porque estamos hablando de que no se va en la pandemia y antes ganaba Marc es que es así de claro y no estaba casi KTM o sea que han hecho muy poco KTM ha hecho muy poco pero es que no es no es Austin el sitio para Pedro y él lo sabe es Jerez es Jerez ¿y Austin por qué no? porque yo creo que hay bueno ojalá me cierre la boca Pedro pero bueno me parece que es un circuito un poquito más es súper complicado más complicado súper complicado la serpiente esa que tiene de siete curvas enlazadas yo creo que ahí Pedro irá luego un ángulo lo que pasa es que Pedro va súper chungo por eso digo la cenada de la uno como él está enfocado en sí mismo a lo mejor lo pilla pilla a Austin de viernes de libre al practice yo espero no equivocarme tío pero yo lo que saqué en conclusión el domingo el fin de semana pero sobre todo el domingo cuidado con Jorge Martín cuidado con Jorge Martín que está fuerte está muy fuerte tío le veo mucho más fuerte que el año pasado y el año pasado estuvo muy fuerte bueno está mejor que el año pasado mucho mejor en todo en todos en todos los aspectos y el tío macho ha madurado mucho y quiere demostrar está un poco como una novia dolorida un poco como Carlos Sainz con Ferrari que me vais a echar pues ahora gano pues sí, sí, sí es la comparación es la comparación que me echáis Ducati a ver quién gana con Ducati y eso te da un plus esa rabia interior de decir que me vais a echar no te preocupes con Carlos Sainz y otra ¿habéis roto la vanga con Peco? porque claro Peco, recuérdate recuérdalo se le renueva el lunes de la semana de Qatar siete palos y entonces claro eso también te deja temblando para decir bueno y a ver ¿a quién pongo después aquí? porque es que a lo mejor tengo que renovar en E aquí básicamente para que haga su papel de segundón entre comillas entre comillas con el respeto y cariño pero en cuanto a previsión ¿no? y favoritismo y soldi como dicen los italianos porque claro es que si va también Jorge Martín imagínate que gana el título este año ahora Ducati lo quiere pero dice pero claro el otro día show me de mani también la televisión italiana que es la que hago los domingos después del gran premio siempre dice lo mismo no ven a Marc vestido de rojo yo tampoco yo ya no yo tampoco no sé por qué pero yo no le veo no sé por qué pero he visto tanta movida por dos cosas porque dijo que no en Malasia 23 y no nos negó nada en Estrella Galicia acuérdate ya ha dicho un no y dos por esta renovación de Peco Marc no igual que Peco no le apetece nada tener a Marc en el universo reparto corse a Marc tampoco le apetece nada meterse en una movida con un Peco al lado en un equipo de fábrica de esa manera lo que pasa que yo la hoja de ruta vuelve a ser para mí vuelve a ser Red Bull KTM es que yo a Márquez le veo más ya en piloto empresario que 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 en piloto bandera de una marca ¿me entiendes lo que te quiero decir? o sea creo que se ha convertido un poco en no sé tampoco siempre vamos a comparar con Rossi pero como Valentino la última época de Valentino que ella estaba creando el equipo que estaba con Yamaha que competía que pero que se le veía que ella estaba con una segunda tarea que se le aproximaba la de pilotar y a Marc yo le veo muy en estructura ya de empresario es decir a mí ya que no me fiche una marca porque ya esta época se me ha para la marca me voy a buscar yo eso es me voy a buscar yo mi sitio en MotoGP como empresario haciendo lo que yo quiera en mi estructura y creo que le da que le da para eso por eso estás diciendo que también es perfectamente viable que te lo compro que pueda permanecer en el Gresini de puta madre lo que pasa a lo mejor Gresini siendo KTM o Gresini sea full factory KTM o Gresini siendo full factory o sea yo no sé por dónde va a ir yo no sé por dónde va a ir pero sí le veo en esa actitud de mi futuro ya me lo organizo yo no hace falta que venga el de la línea de turno a decirme que bueno eres te traigo para mi fábrica ¿sabes lo que te quiero decir? sí, sí bueno de momento lo que se cotillea es que una de las Ducatis oficiales puede ir a Gresini porque a lo mejor el tío se busca su sitio en Gresini está cómodo y tiene una moto oficial 2025 ¿sabes? para el año que viene no lo sé obviamente también Red Bull tío para mí un equipazo sería Acosta Márquez en una KTM Red Bull ya pero Binder tiene contacto sí, sí como si le subes una gas gas a Mark si Marbe cómo va la gas gas que es una KTM oficial claro pues al final está claro que tendrán que bajar a Miller no, no al compañero de Acosta Augusto Augusto Fernández perdona perdona Augusto y hacer un equipo gas gas oficial gas gas Red Bull con Mark y con y con Pedro ¿sabes? es una brutalidad no sabemos lo que va a pasar ostras eso sería raro también imagínate que equipaje o sea el KTM Red Bull arriba con Binder Miller o X y luego está el proyecto Nueva Augusta que ya hace 15 días ha tomado ahí ya te digo que no se mete en Mark porque eso es un proyecto pero ahí sí puedes meter a Binder sí, bueno y a Miller y a Miller los motores serían KTM pero parte ciclo distinta pero ahí ya no se mete más no se mete más se mete en KTM Red Bull efectivamente claro o gas gas Red Bull sí también puede que corre poco la de Pedro joder cómo va esa moto sí bueno es que tiene en Portimao le llegaron las cosas ya oficiales que tenía Binder en Qatar y además pilotando Pedro o sea por ejemplo Binder es mucho más agresivo que Pedro pilotando y aún así la moto responde pero es que el cabrito de Pedro tío no es tan es agresivo pero no es no pone en crisis a la moto sabes que precisamente sea uno de los alicientes por los que no castiga mucho la presión del neumático delantero entonces tío tiene un pilotaje muy bonito Pedro muy bonito que obviamente Mark está viendo y dice tío cómo va esta moto ¿sabes otra cosa que le veo yo a Pedro que escuchándote a ti acabo de darme cuenta que entre comillas también que no se cansa o sea que físicamente es un mulo porque ves Jorge Martín quitarse el casco guadio y ha corrido dos maratones pero Pedro Acosta este se ha quitado el casco y está ha hecho la que hemos liado no se quede tal cual ¿sabes? curra mucho no sé si curra mucho en un circuito que tienen en Murcia que yo tengo allí a cuatro pilotos de los nuestros allí currando y es un karting hay dos o tres circuitos karting grandes y se trabaja mucho con las mil y trabajan mucho con la temperatura y con el trabajo del movimiento de las mil que lo que explicabas tú antes que por eso le gusta sabéis que en la race en la sprint race llevan un depósito más pequeñito con menos gasolina y luego vas con los 22 kilos los 22 litros perdona de carreras y a él le gusta eso también el conducir fácil te cansa menos ya él cuando conduce así en Qatar y tenía ahí sí tuvo problemas ahí estaba hecho polvo de los brazos ¿por qué? porque se queda sin goma ya la moto no responde la moto patina la moto no frena la moto no tiene grip y ahí viene el cansancio pero el tío como ha pilotado este fin de semana ha hecho fácil la moto y el pilotaje ha sido fácil y no le ha cansado ha disfrutado como un enano bueno ¿os preocupa Aprilia? no a Viñales sí a Viñales sí sobre todo el cambio a Viñales a Viñales le preocupa lo que está pasando en los despachos de Aprilia lo que pasa que Viñales está la coña del cambio ya ya Viñales está en modo zen total porque antes esto era cabreo y casco al suelo y ahora es como bueno pues se ha roto el cambio pues esto es cosa de la fábrica no es mía no pero ha demostrado porque ha demostrado también está de vuelta sí está de vuelta pero evidentemente uno de los dos tiene que decir que acabó mi carrera en MotoGP este año ¿a Maverick también? ¿le pones? no no uno de los dos uno de los dos Aprilia está viendo cuál de los dos da el primer paso que Aleix ya ha dicho que a día de hoy se plantea un año más si a Noale le interesa si a Noale le interesa ¿qué le pasó a Aleix? perdona Aleix se echa la culpa a él que no ha encontrado el punto que la moto va pero que ha sido él y bueno pues son cosas que está pasando evidentemente es una montaña rusa a lo Portimao o sea cuando ves a Aleix haciéndolo de Qatar que falla porque falla el neumático y luego venimos a Portimao y Aleix pues está en otra cosa de aquí o de él que lo dice él que es él donde performa menos y de repente despierta Maverick pues tú estás ahí haciendo tus cábalas porque tienes a Fabio Cuartalaro a puntito de secar la tinta del contrato porque hace falta hacer así con el papel secante entonces claro tienes que decir bueno porque luego la otra opción es decir vale Fabio Cuartalaro con Aprilia Fabio Cuartalaro con Aprilia pero ¿quién pone de compañero al lado? porque una cosa según salimos de Qatar para mí un Dream Team para Aprilia 2025 es traer a Fabio Cuartalaro y que un capitano como Aleix le acoja le diga en su último año ya ha firmado diga mira por aquí van los temas no cambiar dos tíos nuevos claro otra opción es que por eso está el tema del track house que hacer meter a Fabio Cuartalaro o con Miguel Oliveira o con Raúl pero Raúl que además lo ha dicho él ha sido culpa mía le pido perdón al equipo la ha cagado este fin de semana bueno entonces todas estas cosas es que tío por delante están tan fuertes y tan bien que si de media tabla para abajo tú cometes un error es que parece que no eres ni piloto MotoGP en Qatar Maverick estaba fuera de Aprilia y ahora de repente te dan un sprint y el tío lucha segundo como un jabato y lo que falla es el cambio y claro y el Noa le dice pues ¿qué estamos haciendo? en nada está escrito también dentro de los equipos ¿cómo puede ser que no te entre la sexta marcha en una caja de cambio no, no es que te entre se te han roto pocos coches a ti los sibles funcionan no es el cambio convencional que la gente conoce es el tema de sibles primera, sexta, tercera, cuarta quinta, segunda y unas horquillas que lo que haces es mover los piñones y encangrar ahora no los cambios sibles son dos carretes que funcionan es un cambio que se utilizaba hace muchísimos años y hace que jueguen todos el eje y los piñones van a la vez que eso significa que cuando tú vas metiendo marchas no hay bajada de revoluciones el cambio simple es cuando se rompe no se rompe rompe la sexta se rompe o un eje o se rompe puedes romperse varias cosas dentro de un cambio simple no es como un cambio convencional que puede ser una horquilla o puede ser el eje de engranaje entonces lo que yo lo que me asusta de Maverick que no lo entiendo yo lo primero que hace cuando se va largo yo siempre me fijo en coger el embrague porque en el dos tiempos coges el embrague por si gripas tienes un enganchón pero en un cuatro tiempos siempre viene bien coger el embrague porque si rompes un cambio lo primero que puede pasar es lo que le pasó se queda en punto muerto y de repente te entra en una marcha y te pegas una volada y te haces daño el culetazo que se da claro es lo que te puede pasar entonces yo me fijé y dije que raro que no vaya con la mano en el embrague ¿sabes? entonces pensé ¿querías seguir? no, no se fue largo ya cuando se va largo pero quería romper no, no cuando él se va largo ya a final de recta normalmente coges el embrague yo cuando veo que no coge el embrague digo ha roto motor y cuando veo la caída digo al romper motor hay dos cosas o rompes el motor interior y echas humo por el escape azul si es aceite blanco si es agua ¿vale? sí y si no rompes por el motor rompes el carter lo digo ya está aceite roda trasera y lo que le ha hecho tirar ¿vale? eso fue lo que yo pensé pero sí que es verdad que como no le vi coger la mano de la hembra y qué raro que no ha sido cambio y luego el chaval dijo que se la cambió sí, sí, sí se puede romper son cosas que están a la orden del día las Aprilia han tenido de fiabilidad falla, falla si hubiera un campeonato de fiabilidad Aprilia estaría a donde onda bueno vamos a abrir el superchat ya por 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 ¿cómo se dice? por invasión de preguntas porque nos estáis tirando muchísimas preguntas ya adelante os recuerdo antes Capi vamos a recordar que ya están a la venta las entradas del teatro que ya están abiertas para todo el mundo todo el fin de semana ha sido solo para miembros pero todavía quedan unas cuantas hasta llegar a 200 el día sábado del gran premio de Jerez en el teatro de Guadalcacín estaremos nosotros tres es el último fin de semana de abril sí más uno o dos invitados y haciendo el programa que será previo en ese caso a la carrera ¿vale? lo hacemos de cara al público con todos vosotros y las entradas ya están a la venta tenéis el link para comprarlas en la descripción del vídeo ¿vale? y en el grupo de Telegram si sois miembros también tenéis ahí el link ¿vale? vamos con preguntas de Superchat que nos está tirando la gente la de John Follett ya la hice DKM dice quizá me estoy equivocando pero la moto de Peco tiene algo más que las otras aunque no haya ganado este domingo porque dice cuánto corre esa moto tiene algo más Peco yo no lo sé no, no, no no creo realmente no creo yo creo que no yo creo que no porque porque la de Bastianini mira cómo corría Bastianini y por delante de Peco y la de Jorge y la de Jorge entonces yo creo también que hay un tema Jorge, cuidado Jorge, ha estado todo el fin de semana con vibraciones sí, pero el domingo no ya, pero se lo arreglan y tal entonces no sé yo creo que no yo creo que no yo no en cuanto a velocidad o sea, velocidad pura y dura sí que esté más acoplada a la forma de frenar que es que es pluscuam perfecta de Peco eso puede ser pero ¿puede tener algo más la moto de un...? yo creo que ahora mismo tío hay dos pilotazos que son Peco y Jorge y le sacan el máximo a la moto no creo que tengan yo creo que las tres motos oficiales son exactamente iguales cuatro, cuatro bueno cuatro pero los tres de adelante de Bastianini y tal o sea los tres que están ahí adelante son las tres motos iguales si veo inferioridad de la moto de Marc si veo velocidad punta vale es que justo es la siguiente pregunta de Antonio Figuereo ¿notáis que la moto de Marc corre menos? pues es que tío es que la KTM le pasa es que la Peco es que le pasan muchos de hecho él tiene ahí un enganchón en la salida con Aleix con Espargaró con un mano a mano con Aleix y ahí la Prilla le cuesta sí que a Marc le veo mucho más rápido a él como piloto pero la moto la veo con una falta de velocidad que en Qatar era muy notable pero él luego se echó la culpa diciendo que la última curva de entrada meta perdía mucho tiempo no lo hacía bien y eso lo hacía meter muy tarde de las marchas pero sí que le veo macho que es el único que está sacando rendimiento a la 2023 o sea tú fíjate su mano cómo está el pobre pero escucha ya pero es posible que ese error vamos o no estar fino en el pilotaje en la última curva de salida recta también le haya pasado en Portimao y que no la levante no traccione antes que los demás yo me acuerdo con la Honda era brutal como lo hacía Marc de hecho ahí nos jorobó un podium cuando estaba Ale su hermano con nosotros estábamos terceros y entrando a metas a Marc esa curva la hace como un bestia no sé si con la Ducati a lo mejor no le sale muy bien pero con la Honda la hacía brutal pero si hay una falta de velocidad se ve una falta de velocidad de esa moto vale pues clarísimo pero es normal es una 2023 quiere decir al final no tiene una moto oficial 2024 es que por lógica 2024 tiene que ir mejor que la 2023 acaba de acaba de eclosionar un producciones la cabe a ver ojo que viene vía whatsapp porque hay gente hay gente muy perdona capijo hay gente muy interesante que está siempre siguiendo este programa en directo y ahora estará más caliente hablando de esto porque viniendo viniendo del tema de Pramac y de lo de las motos oficiales es que lo de repartir la cuarta moto oficial puede establecerse después del test del lunes de Jerez y que reparto corse obligue a Pramac a decir Marc que se suba en la 24 que está desperdiciando un señor que se llama Franco Morbidelli ¿Qué estamos haciendo? Bueno no vamos mal encaminados al final algunas cosas acertamos no 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 eso viene de tú de tú de tú de tu comentario que he hecho de por qué por qué está tan cabreado Pablo y de ahí me encaja lo otro que vengo yo contando de por qué de repente que no estaba en la terna el Pramac aparece como otro equipo más que está escuchando a KTM me vais a perdonar pero eso sería una bonita manera italiana de fastidiar el mundial a Marc Márquez darle a mitad de temporada la 21 mira pero esto a cambiar le dices tú a mitad de este campeonato a cambiar a Pramac que la no a Pramac no que la de la moto oficial que la 24 el día de 3 de Jerez el lunes de 3 de Jerez pensaba que estaba el paráneo le diga a Marc oye date una vuelta la 24 para ti date una vuelta contento y opina está súper contento Peco pero la parte italiana que tú acabas de decir se merece otro zambombazo porque también está bastante bien tirado hombre claro ahora también te digo una cosa esto en la tele ocurre mucho vamos a ponernos sabéis lo que hacen en la tele cuando te quieren quitar el programa que no quería la renovación de Peco hasta que no estuvieran dos o tres carreras en marcha no la quería insisto y lo defiendo como información coño pues si evidentemente hay cuatro motos 2024 y hay evidentemente un piloto que por razones que son las que son que se ha pegado un palo el pobre en pretemporada con una panigale de serie que precisamente la recogen los hermanos Marquez bueno pues dicen oye es que tenemos aquí un pilotazo que está que ha hecho podio en la tercera carrera que llame ese sprint me da igual que está ahí pues vamos a seguir tentando el tema la producción es la calle de esta noche no es que le den esa moto sino que se la dejen probar el lunes de 3 de Jerez y después sacar conclusiones ah pero bueno ya está bien bueno ya está bien pero igualmente me parece que a lo mejor se baja más de la 24 y dice para vosotros mola o para vosotros claro claro no no es que es que lo que te iba a contar en la tele cuando te quieren quitar el programa lo que hacen es darte más tiempo mismo presupuesto y te dicen no venga el programa haz más que nos mola y ahí es donde te estampas pues claro tienen el mismo presupuesto más tiempo y que hago no te da más tiempo ya cabrón lo que quiero es más dinero para más gente si es más tiempo más gente no con la misma gente y ahí te crujen entonces el test de Jerez piérdetelo probando la 24 a ver que te parece no te saques tanto la 20 ¿sabes? no le cojas tanto el feeling a la 23 cógete la 24 no lo sé y a medida de temporada te pueden cambiar una moto a medida de temporada darte de repente Ducati tiene por contrato firmado lo que pasa es que los contratos nosotros no nos hemos visto nadie evidentemente las dos oficiales 24 que tiene Pramac las tienen por contrato entonces tendría que llegar a un acuerdo pero también puede tener que si Campinotti porque lo que tiene Campinotti es una opción Ducati tiene una opción automática de renovación con Campinotti de Pramac para 25 26 pero lo que ha salido lo que ha salido es que Campinotti tiene una opción de escape entonces si aquí hay una pelea y estamos asistiendo sin saberlo a una pelea que ya veremos a qué nivel se va calentando y que está poniendo sobre también la mesa Oscar claro pues tú te enfadas conmigo tú te vas a pirar bueno pues no te preocupes te doy 200.000 euros pero te quito la 24 y te pongo una 23 para un piloto que de todas formas no vas a hacer nada con él porque es que no vas a hacer nada con él que esa es la filosofía de mover de mover el el avíspero ¿de acuerdo? estamos hablando de una primera fase que es hacer la prueba que también que también puede haber una reacción bastante inteligente por parte de Mar como tú dices decir no yo estoy a lo mío no Mar dice vale yo que saco todo esto claro es que cuidado claro Mar puede decir yo ahora mi curro es esta moto esta es la que tengo y esto es lo que tengo ahora tú me dices que si pruebo esta moto y me gusta me das la opción de poder subirme en ella y tal pues a lo mejor curro en ella pero perder un día de test en darte información a tus pilotos que son mis adversarios claro y yo en lugar de currar con la 23 a mí eso me ha pasado en el equipo es decir para qué queremos probar cosas de una moto que no es la nuestra podemos currar con la nuestra no es que hay que priorizar el prototipo año que viene para qué si no lo que no estoy en onda si no lo voy a tener yo es lo que va a pasar en nuestro equipo año que viene yo no estoy en onda para qué voy a perder yo prefiero currar con la moto que tengo entonces si Marc tiene un precontrato que le dice es que es buenísimo es que es buenísimo claro pero pero a reparto corse y a Gigi que está siempre inventando le puede interesar plantearlo plantearlo ahora te digo yo que si lo hacen es porque van en serio a darle la 24 porque quieren que la tengan porque al cocodrilo tú no le puedes engañar al cocodrilo no le vas a poner un cacahuete para que salga del agua eso te lo compro por supuesto pero cuidado que también Marc Márquez tiene una parte también de Peter Pan de Roger Rabbit de que se hacía así y el tío tenía que dar la vuelta Marc Márquez le dice súbete a una 24 y aunque solo sea para ver cómo va se ha pegado vueltas que la gente ya está ya está disparando ya está disparando fogartes Nicolás del Hoyo nos pregunta sería posible en Superchat sería posible una KTM y una Ducati en Gresini 2025 no eso no vale no los satélites tienen que estar con una fábrica nada más vale John Follett pero mola la idea no claro ya sería la bomba ya juntar en un equipo con dos no imposible no imposible todos los ingenieros toda la parte metánea es imposible digo que a mí me ha hecho gracia vale John Follett Oscar Austin será de nuevo terreno de Marc P1 y P1 bueno Marc le gustan todos los circuitos a izquierdas y le gusta a Austin especialmente siempre ha quedado ahí incluso cuando la Honda no funcionaba estuvo ahí o sea es unos circuitos fetiche y si con todos mis respetos si el año pasado ganó Alex Rins ¿por qué no puede ganar Marquez? ¿y no estaba Marc? si ganó Alex Rins ¿por qué no va a ganar Marquez? o sea quiero decir luego al final las carreras son un cúmulo de situaciones y de circunstancias si tú ves el progreso desde que ha empezado Marc con esta moto el progreso es evidente y está ahí y si no lo hubiera tirado el otro día Peco pues hubiera estado muy cerca del cajón no creo que hubiese llegado al cajón pero hubiera estado ahí cerca del cajón de hecho el gran problema el gran problema que tiene Marc para afrontar el fin de semana de las Américas es que ya no puede vender el altran-tran ya todos sabemos que ahí lo va a intentar Manuel Ponce nos dice me río porque el corrector la carrera al sprint la ha llamado carrera Springsteen que también mola la caída de Marc ¿Borturrán? claro Borturrán la caída de Marc en el warm-up le influyó en la carrera fue mucho más agresivo en la Springsteen creo en la Springsteen bueno es que la Springsteen tienes que ser más es que tienes que ser mucho más un rock and rollero en la Springsteen es que la Springsteen no te permite pensar en un futuro la Springsteen es aquí y ahora entonces saliendo ya en tercera fila ya es complicado entonces tenía que ser agresivos y así luego en la carrera larga te puedes permitir ser menos agresivo y hacer un trabajo de ir para adelante pero es que la Spring yo creo además en la Spring todos viniendo de Qatar y viendo la carrera de Acosta tenían bastante miedo todos de Acosta en la Spring porque es este tío en 14 vueltas y que es capaz de ganar a ese ritmo claro pero bueno explicó Acosta una cosa que se está liando mucho en las salidas y dice que el embrague o sea que venía acostumbrado al embrague de Moto2 que es totalmente diferente al de MotoGP que agradeceríamos una explicación pero el tío decía no yo entrenando salgo fenomenal porque me imagino el semáforo salgo yo y tal y dice aquí en la parrilla es todo a tu alrededor mucho ruido la de la bandera que se quita el semáforo tú que estás comprobando lo te da y ya o sea lo explica su manera tan dicharachera que tiene pero es verdad que te metes en una vorágine en la presalida que es un caos tremendo o estás súper organizado o tienes muy poco tiempo le voy a dar una idea a Dazón vosotros que tenéis imágenes cronometraz desde que se pone uno en el cajón hasta que se apaga el semáforo cuánto tiempo hay porque ese tiempo está bueno depende en qué circuito los semáforos varía porque se tienen que quitar los comisarios pero vamos a hacer un cronometraje de eso hacemos un reportajito y qué diferencia de tiempos hay una cosita que hacía Casey Stoner claro era que enredaba mucho tardaba mucho en llegar cuando tenía la pole y venía el último y estaba todo el mundo colocado y venía él ratoneando ¿te acuerdas? esto sería esto sería curioso porque estaban todos los demás esperando y diciendo joder venga porque diríamos ahora tienes dos minutos veinte para hacer este protocolo pa 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 este checklist ¿sabes? y mola saber cuántos minutos dispones desde que llegas y trincas el whole show de este bueno que eso ya es la primera acción desde ahí hasta que se te apaga el semáforo ¿y cuántas cosas tienes que hacer? nosotros lo de Casey que llegas el último tiene un porqué que yo se lo explico siempre a los pilotos con los que trabajamos y tiene un porqué para que no puedo decirlo aquí luego lo cuento a vosotros pues si lo cuento aquí lo van a escuchar el resto de la parrilla de pilotos y me lo van a joder o sea tiene un secreto ah para el junior claro es una cosa que les enseña a los chavales cuando por qué tienen que hacerlo o luego lo cuento solo para miembros espera cerramos solo para miembros cada vez lo cuento aquí lo van a hacer todo tiene sentido y es lógica pero hay que tener el coco muy amueblado siempre coco pues explícanos lo del embrague no lo que pasa es que cuando tú llegas a la parrilla tienes que primero buscar tu sitio ves a una tía ahí o sea una línea con el número de tu línea y ya tienes que empezando en frenar fuerte para que actuar el device de adelante sí luego tienes que parar tienes que no se os dais cuenta que Mark por ejemplo pesa poquito y el trasero no baja entonces se tiene que enganchar al depósito y bajar con el colín tal 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 luego coges embrague pones el mapa de salida y el embrague no es como una moto normal que haces aquí es full gas y sueltas el embrague o sea no sé si lo escucháis en la parrilla muchas veces que no es como normalmente una moto 3 una moto 2 es mamamama allí es full que corte el encendido y tienes que salir y el tacto del embrague hay discos de carbono que es una de las ventajas que tiene KTM saliendo es la hostia el embrague que tiene que obviamente no sé cómo es porque es un secretazo solo para miembros también pero la manera de funcionar que dice Pedro no es que sea un embrague especial es que es la manera de trabajar de cómo salir es muy difícil y eso tienes que echar peso adelante para que no se te levante la moto es que es complicado salir con una moto GP son 300 caballos en 150 kilos es que es un avión despegando entonces no creo que Pedro se refiera solamente al tacto del embrague sino al procedimiento de la salida tienes que tener el coco buff pero otra cosa que le dice cuando le trolea en pleno pado que está haciendo un total Paul Espargaro que el tío como otro que aprende también rapidísimo y viene por detrás con la moto con su novia Pedro y le dice guapo y hace igual coño que pasa joder le trolea así y le dice le dice Paul Espargaro a Pedro Acosta que aprendes rápido cabrón que aprendes muy rápido sino en la crua aprendizaje de Acosta se lo está diciendo ya fuera de código TV o sea le está diciendo porque va pensando en voz alta según Paul está analizando técnicamente hablando para la tele pero claro según va diciendo cosas a Pedro le dice ah y esto que rápido aprendes cabrón hay una cosa que tiene muy bonito KTM muy bonito es muy familiar es muy familiar KTM de hecho era un poco Caín Abel antes pero no 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 eran familia lo hacen muy bien eran hermanos eran hermanos también se ha portado mal con algunos de sus hijos me refiero ha sido Saturno Saturno cuando corremos nosotros cuando corre MotoGP y corre la Red Bull Cup los chavales de la Red Bull Cup van al podio de MotoGP a aplaudir a tal pero es que van a los de Moto3 cuando gana KTM van hasta mecánicos de MotoGP y van pilotos incluso o sea hay un rollo familiar en KTM que eso es una putada que en Honda y en Yamaha en los nipones esto no existe para ellos es totalmente incomprensible para ellos pero la marca austríaca para eso hace equipo y lo hace muy bien y de hecho Pedro Acosta cuando hace el carrero le dice tío es que tú curras muy bien al Pol como diciendo tío es que haces muy bien tu trabajo de test rider lo haces muy bien y luego la llegada por ejemplo a Colgaros en el pitlane cuando entra Pedrosa sale todo KTM a aplaudir a Pedrosa bueno bueno eso fue eso es pedro de gallina eso es la polla cuando entra Dani y Macho y sale todo KTM en Jerez y en Misano que entró a 4 segundos a 4 segundos de Peco Jorge y Besequi que entonces era el tercero en Discordia que ahora está y no hizo podio por no liarla no no exacto en Misano no hizo podio porque es tan noble Dani que dijo ya no pero el tercero lo tenía a Besequi lo tenía a Besequi lo tenía y no entró en la guerra porque dijo el charteo esto no es mi campeonato fíjate lo elegante que es Dani para eso antes de meternos en tema onda Rinsen Austin pregunta de Juan Carlos Montañez Rinsen Austin ¿puede repetirlo del año pasado? imposible 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 el año pasado fue un cúmulo de circunstancias pilotos que no estaban se cayó se cayó Peco delante ¿sabes? pelotos no Mar que no estaba yo ahora mismo veo a Rins bastante tocado ya lo dijimos aquí el año pasado que la lesión que tenía en el pie no es una lesión fácil se subía a la Yamaha bastante tocado y cuidado 10 meses le dieron desde Monmelo del año pasado no han pasado todavía está mejor estuvo el milagro el milagro Yamaha de pasar los dos a la Judo el viernes pero estamos hablando de que yo por ejemplo a los no solamente a Rins a las dos Yamaha las espero en el T1 de Austin esa zona revirada que ahí la Yamaha tiene un cambio de dirección super bueno que ahí estén que asomen un poquito la cabeza pero volver a ver ganando a Rins este año yo lo veo tiene que pasar muchas cosas ¿cómo está Chequinelo? ¿está animado el hombre o no? está tío bueno al final la primera onda casi siempre es la de Zarco al final el trabajo lo hace el equipo funciona Alberto todos todos los mecánicos funcionan el equipo funciona bien pero no hay resultados pero no hay resultados no por culpa del ECR el resultado es porque onda fijaros un tío como Marini que el año pasado macho hacía poles luchaba por ganar mira dónde está yo volví a ver la imagen de Guatanave un segundo más lento la imagen de Guatanave el señor de la carpeta de de onda no no que en Kawauchi Kawauchi perdona Kawauchi que en Kawauchi el de la carpeta y dije tío o sea estos están en el mundial como si fuesen jornadas de test ¿sabes? a lo mejor es que no tienen la posibilidad a lo mejor no tienen la posibilidad de competir todavía pero con su semblante y su tal tampoco es que les importe mucho saben lo que hay Alberto Puch es que ni sale en la tele o sea ya no le dice al piloto nada es como venga sigamos rodando y haciendo horas puede ser que onda esté en ese código tenemos que acumular kilómetros y acumular horas y a ver qué pasa por ejemplo no hay que echarle nada en cara a Luca porque el chaval se ha comido tres días de test en Jerez antes de la está currando un huevo ah Luca se ha hecho el test de Jerez está su deportimao claro no tiene no tiene límite si si pueden los pilotos pueden dar vueltas en una moto GP correcto puede estar ahora dando vueltas en el rancho Valentino si quiere o sea el tío macho no hay que no hay que echarle nada en cara porque el chaval le está poniendo todo lo que hay lo que pasa es que con todos mis respetos si un tío 8 es descampeón del mundo no ha sido capaz de llevar esa moto adelante si se ha pirado si se ha ido si se ha pirado con un taco que tenía preparado un Luca Marini no va a llegar y va a besar el cielo es que es imposible ahora que la moto es totalmente nueva es diferente y va un poquito mejor si tiene más motor corre un poquito más falta de grip falta de giro pero pero hay mucho curro y a lo mejor tienen esa mentalidad ahora mismo decir señores esto es lo que hay vamos a trabajar es que hay que trabajar es que no lo puedes hacer otra cosa tú te crees lo que me han dicho a mí que esta Honda 2024 no tiene ni un tornillo de la anterior es que es nada cero totalmente nueva totalmente nueva al igual que te digo que cuando estuve en Valencia vi cosas del chasis y de las tijas que dije como podéis llevar esto todavía que esta moto es todavía no voy a decir más datos pero es una moto que dice pues ya que estáis corriendo con esta moto y tú veías la moto y es la moto GP de hace 5, 10 o 7 años pero con alas puestas con tal pues bueno ahora es una moto GP es una moto de una nueva generación es una moto más larga entre ejes más agachada más tecnológicamente más tal pero están están lejos están empezando están empezando claro están lejos lo que aguanten que sigan yo también pienso que pasa aquí pues no lo sabemos que en el 2027 ahora se lleva creo que es el 40% de combustible renovable renovable en el 2027 quieren hacer que sea 100% el combustible renovable y creo que creo esto me lo invento viendo como trabaja onda y tal yo creo que están más pensando en en 2027 que en el aquí dentro de 3 años que en hacer en hacer un proyecto para 3 años lo que pasa es que aquí hay otra pregunta he sido deportivo todos los pilotos que vayan por allá es que es una fuente de despachos aquí hay otro tema muy rápido que se llama Repsol o sea a Repsol le interesa estar en un mundial top del mundo del motor donde se está yendo a un 100% de combustibles renovables porque la marca personal de Repsol de futuro sostenible son los combustibles renovables entonces le interesa estar pero claro no van a estar con con la fábrica que ya este es su último año de contrato por lo tanto yo me creo cuando también me cuentan que Repsol está ya sondeando el patrocinio título sponsor pero aunque sea de un equipo satélite les da igual pero que sea bueno que esté delante bueno vamos a hacer resumen de lo de Ducati que me ha dejado súper loco y creo que es la gran el gran argumento troncal de este programa oye tío se me ha ido a hacer un brindis poner ¿por quién? Aaron Canet tío Aaron Canet no pero al principio lo dijiste Victoria de Canet pero bueno individualizado individualizado en la lista estaba Aaron que sacó la pierna que un poco la pone más para arriba y se cae todavía todavía no la lía precelebrando la victoria yo le he dicho formo parte de un colectivo del cual me siento súper orgulloso de ser miembro me ha dejado un poco ahí el de los tatuajes el de los tatuajes ¿tú crees? tatuajes piercing sí 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 yo le dije porque le critican a los que yo le dije a un jefazo de onda cuidado con este chaval que va rápido no nos interesa esa imagen pero eso eso es el colectivo eso es rehistoria la sacó Mela estupendamente bien además esa fue la historia pero no fue en onda fue en muchos sitios ese es el colectivo al que al que ver sí pero es que bueno también hablar de colectivos quiero decir porque te pongas un tatuaje y tú también pues ya somos colectivo pues no tampoco quiero decir con Ignacio Rico Álvarez por fin un brindis pero tú no has visto el inicio del programa se llevamos una botella y media ponte el inicio del programa bueno escucha vamos a ver si no queda botella que yo me entere que yo me entere que es que igual hago vídeo de esto a ver venga Ducati tenemos la pimienta metida en el melón dulce es decir ya hay os dije que esto iba a pasar entre Peco y Marquez ya han visto y más guerras ya han visto que tipo de cocodrilo han fichado que es Mar Marquez y que ha ido a toparse con el icono de la marca vale el primer encontronazo ha sido justamente con el del icono pero la culpa saben que es del suyo que es del icono vale dos la moto de Bastianini está en oferta la de Bastianini la de Bastianini la de Bastianini la de Bastianini está a ver qué pasa a ver qué pasa sí o sea han renomado a Peco pero Bastianini no con lo cual Bastianini se está defendiendo candidatos para la moto de Bastianini aparte del propio Bastianini Jorge Jorge y Enea yo no veo ya a Mar Mark no yo no veo ya a Mar de compañero de Peco Vanaya vale perfecto con lo que está pasando en Borgo Panigua perfecto esto sería en el modelo tradicional de MotoGP ahora en despacho o lo que se ve en pista en despachos lo que está ocurriendo que es con Pramac exactamente lo que está ocurriendo es a un dueño de Pramac que es un hombre súper fuerte dentro de Ducati que está cabreado como una mona porque está viendo que bueno que le han le han le han hecho una envolvente con un montón de cosas y que tiene un piloto número uno que está queriendo seguir del equipo que no quiere seguir y le gustaría estar más tiempo con él y que le han metido vamos a enumerarlo primera la primera podía haber ido más Márquez a correr ese equipo y no le dejaron y no le dejaron y resulta que si le dejan ir a Gresiri primera esa es la más importante esa es la más importante y en su lugar te colocan a un tío a Franco Moridelli que se llama Franco Moridelli que pobrecito mira como está pero como viene del VR46 Valentino ojo te colocan a Franco Moridelli porque tampoco Valentino les permite que se vaya a Bechequi que también pasó eso correcto también pasó eso o sea todo eso en el 23 vale y llega el 24 y aparece esa nueva historia de que bueno es que nos vamos a quedar con 6 motos o sea 8 no tenemos en el 25 ni jartos de Jumilla ni jartos de Full Flap perdón entonces vamos a tener 6 motos ¿cuál es la nueva política? las dos de fábrica por supuesto y un oficial en cada uno de los dos y ya Campinotti empieza a dar campanadas o sea le está ya un generador de esos de Prato y ha dicho pues ahora igual hablo con KTM y encima el que tiene bueno 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 que es Jorge Martín anuncia que se va eso claro y lo que me acaban de contar esta tarde en pleno directo y decir no no es que encima vais a dejarle ofrecerle a Gressini que si Marc quiere se sube una 24 para ver cómo va en el test de Jerez en el test de Jerez una 24 que luego desde un punto de vista de sentido común tú lo explico muy bien que no el porqué y para qué que a lo mejor no tendría sentido ¿vale? pero que yo luego veo a Marc esa punta de Roger Rabbit y decir todo lo que si a Marc le deja subir una Prilia se sube y ve cómo va ah bueno claro pero no pero cuidado pero Marc no 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 te equivoques no 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 te equivoques Marc no se sube una Prilia Marc se sube una Prilia si no tiene nada que hacer si tiene que currar en la 2023 prefiere currar en la 2023 muy bien contestado claro correcto Marc es un currante tío porque yo he tenido Marc con una moto dos días del año siguiente y ha dicho no no y los japoneses no es que tienes que probar esta no no a currar con esta y las últimas tres horas del día me dio una vuelta con esta pero Marc pero Marc tiene su moto por la mano no necesita el test de Jerez para demasiado ¿cuánto dirías que le falta a Marc? a Marc le faltan dos o tres carreras todavía para coger la moto no la tiene por la mano está en un 70% o en menos o en más yo creo que está en un 80% de la moto pero todavía le falta lo más esa confianza para estar delante esa confianza que tiene Jorge en la moto o que tiene Peco en la moto le falta ese poco todavía yo creo que tío también Marc no es el Marc de hace 10 años porque es imposible que sea el mismo y él lo dice claro es lógico él no se encuentra igual que hace 10 años y tío está pegándose con gente muy buena muy joven y es lógico pero aún así le falta un porcentaje y ese porcentaje lo va a conseguir yo creo que seguramente en Austin va a hacer buena carrera y se va a crecer si no se va al suelo porque es muy posible también que se llene de Austin y tal entonces yo creo que en Austin puede hacer una carrera y para Jerez y tal puede estar ya en el sitio para luchar por hacer lo máximo con esa moto Jerez no se le da bien no digo por tiempos sí sí pero es Austin esa frena de izquierda que es la 10 de Austin la que hace el pico al final de las S pero es que por el camino por terminar ya verás tú ahí ya verás cómo se encuentre con el pico ahí por terminar por el camino puede darse porque eso es otra producción en la Cabe la situación de que Ducati por cerrar el 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 Borgo Panigale es que ahora mismo están en ese filito de que como se tuerza el año se plantan en 2025 con su estructura de fábrica y otra más porque se le van dos Valentino a Yamaha y Prama Cogresini al universo KTM oye y perdón perdón que es que Eduardo Jiménez tiene toda la razón que Ducati ha fichado a Ferminal de Guer y aparte que es que además tienen otro piloto o sea que no es que los candidatos a la moto son ya los tienen pero 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 Ferminal de Guer iría para un Pramax y ojo a Ferminal de Guer si le puedes poner una iría para un Pramax si Pramax siguen con Ducati para un Pramax hombre sí pero tú a Ferminal de Guer le puedes meter en un satélite el año que viene con una Ducati 2024 no la 2025 no la 2025 ya 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 o sea no tiene contrato para motoficial no no tiene contrato de Ducati vale vale bueno pues voy a recordaros que siguen las entradas bueno que ya se han abierto a las entradas para todo el mundo del Teatro de Jerez para el sábado del Gran Premio de Jerez donde estaremos allí en el Teatro de Guadal Guadalcacín Guadalcacín y entradas abiertas para todo el mundo y nada más full flap muchas gracias por acompañarnos en el programa muchas gracias todo en negro por el carbón premium sabéis que todo en negro es carbón premium para restauración que ahora lo comercializan para privados es decir cuando vais a una parrilla que dices esta carne como está y este carbón cual es es todo en negro pues ahora lo puedes tener en tu casa tienes la web en la descripción del vídeo y Flexibike del grupo Flexicar también muchas gracias por acompañarnos y esto ha sido todo el próximo vídeo mañana mañana hablo con Mela el próximo vídeo Óscar Aro va a interrumpir tengo un mensaje de Pramac mensaje de Pramac no se puede hacer eso que dices ah no pero ni siquiera probar no por homologación no se puede por homologación no por contrato por homologación por homologación tú mologas los motores y esos pilotos van con esos motores ni siquiera test vale podemos dar a la que son producciones de acá bueno bueno no puedo decir que en lugar pero me has dicho que por homologación no se puede perfecto vale pues muy bien claro porque probar el motor 25 si están sellados le tendrías que dejar subirse a una moto a otro equipo tienes que dejar subirse a la moto de Zanko Mordideri con el motor que quieras claro evidentemente la cosa está que estamos hablando de un test no de que te cambien la moto en la época del año cuidado ahí lo dejamos no no pues bien bien puntualizado bien puntualizado así no tenemos que abrir gracias así no tenemos no no cojolando en directo amigo X así no tenemos que abrir directo en 10 minutos eh nada producciones de Moon Visual en la realización ha estado aquí fenómeno y hasta la próxima mañana vídeo con Mela Charcoles feliz semana santa a todo el mundo Dieguito Oscar muchas gracias un placer a ver si deja llover para los que estéis de procesiones toda la semana con agüita hasta mañana chao chao fuck en la arena Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign